¡Suscríbete al canal! 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 en una oportunidad, entró a la cancha de Boca y se tapó la nariz, eso despertó un poco de odio en la tribuna, pero no pasó de eso. Amadeo Carrizo gambeteó a Borelo en una salida fuera del área y se tomó como una provocación, porque para la época no era pensado que un arquero manejara con los pies, pero de ahí se llegó a este 1962 con este arquero boquense, arquero como también lo fue Jonathan Levián que se lesionó tempranamente, si no hubiese sido a lo mejor un tercer arquero que estaríamos hablando de la historia de Boca Juniors, pero una lesión en su pierna lo privó de seguir creciendo y a los 18 años tuvo que terminar su carrera futbolística a ese nivel. Pero volvamos a lo que fue aquella jornada histórica, porque en el año 1960 cuando Antonio Roma llegó a Boca Juniors en un partido contra River, él le detuvo un penal a Menéndez y Carrizo también le había detenido un penal a Valentín. No determinó nada, el resultado fue favorable a Boca, pero siguió siendo una rivalidad como venía hasta ese momento. En 1962 llegaron al partido a la penúltima fecha, Boca y River en la cancha de Boca y Boca se puso en ventaja con un gol de Valentín de penal por un foul de Carrizo que le hizo a él mismo en una jugada que ya después veremos cuando pasemos porque afortunadamente hay imágenes de la época y faltando cuatro minutos faltando cuatro minutos en una jugada que todavía se deduce un tanto dudosa de un empujón de Simeone a Artime, penal para River. Y ahí se produce lo que fue. Roma le atajó el penal a Deleu, ya que lo había estudiado y dicen, y las imágenes lo van a corroborar, que se adelantó muchísimo, pero eso determinó una grandísima alegría para la parcialidad de Boca, un gran encono para River que comenzaba la década del 60 perdiendo campeonatos y ahí se armó entre los clubes y entre las hinchadas, una cosa que pasó de rivalidad a ser un poquito odio que todavía se mantiene. Hablo de un odio partidario, no de un odio mortal, aunque hayan sucedido hechos trágicos en este fútbol argentino. Pero eso fue lo que sucedió en esa oportunidad, que Antonio Roma pudo contener ese penal y ahora lo vamos a ver cuando nuestro operador, que es tan amablemente, nos conduce el programa desde los controles, nos va a poner en pantalla primero una imagen de lo que fue ese partido, luego una declaración del mismísimo Antonio Roma, ya fallecido lamentablemente, y también un relato de época, pero de ahora, de un periodista de raza como José Luis Poncico, que cuenta lo que sucedía en ese momento referido a ese campeonato y a ese partido en especial. Cuando lo decida Jonen, vamos al aire con esos videos que podrán disfrutar todos ustedes en la pantalla de este queridísimo programa que forma parte de otras historias de cancha. ¡Fresir o sea, especialmente en la atención! ¡Predad por ver! ¡Faro que es mi cabeza! ¡Hasta cuando os targa el pancino! ¡Hasta cuando os targa el pancino! ¡Faro desde AIA! El referido a la impresión de Cláudio de Val ¡Penal para River! Va a tirar de bien A la orden el referido Viene con la vacía de Tigrán ¡Acoma! ¡Acoma! ¡La Cura! ¡Crabajo de Roma! Roma, con la atacada de Roma, paró el final y el público invade la gente, el público invade la gente, se perdió el empate River, se perdió el empate River. Que se retire de inmediato, que se retire de inmediato, que se retire de inmediato. ¡Suscríbete al canal! El 9 de diciembre de 1962, se pateó uno de los penales más recordados de la historia del fútbol argentino. En un Boca River, Roma le atajó el penal a Delem, faltando 10 minutos para el final. El partido terminó 1 a 0 a favor de Boca, que en la fecha siguiente se consagró campeón. Revivimos, junto a Antonio Roma, la ejecución de ese famoso penal. A mí no me hace falta recordarlo, porque obviamente es la gente que te lo hace recordar momento a momento. Donde yo me presento a una reunión, o a una Peña de Boca, o a un local, y la gente te lo hace recordar minuto a minuto. Por eso lo vivo constantemente. Son segundos especiales, son segundos donde esto te trabaja 2.000 por hora. Te pasa todo por acá. La familia, para más yo tenía mi hija, mi esposa y mis hijos en palcos, antes eran palcos allá enfrente. Y te pasa todo por la mente, así. Pero estaba muy tranquilo, sinceramente. Estaba con una tranquilidad pasmosa. Y venía uno y te decía, tirate por acá, el otro, tirate para allá. Y yo decía, anda. A los 80 años, Roma recuerda como si hubiese sido ayer el penal que lo inmortalizó como ídolo en la historia de Boca Junior. Me fui contra el palo Gierdo, me puse de Jukillas y levanté un pedazo de césped. Y bueno, y de ahí directamente hice una promesa. Digo, si tengo la suerte de atajarlo, me voy a Luján a cumplir con la Virgen, que soy devoto a la Virgen de Luján. Otra historia. Que yo no jugaba al fútbol y un día fuimos a jugar un potroirito cerca de Luján. Y resulta que jugamos en un pueblo y le ganamos a lo del pueblo. Nos sacaron corriendo y tuvimos que salir en un camión que habíamos ido. Y me quedé con la ropa de arquero. Pero yo recién empezaba a jugar. Y bueno. Y ese día no pudimos cambiar. Y cuando paramos en Luján, me puse la ropa de Particloy y entré a la iglesia. Y de ahí más, al poco tiempo comencé a jugar al fútbol. Increíble. Y yo no había jugado nunca al fútbol, tenía 18 años. Y de ahí sigo jugando, salí jugando 21 años en primera. Y con la selección, dos mundiales, 40 partidos internacionales, 13 temporadas o 14 en Boca. Y bueno. Y en causa de eso hice la promesa. La cumplí. Después la hicimos. Fuimos. Una noche, día lunes, fuimos con Simeone. Me acompañó y salimos de Liniere. Y a la madrugada ya estábamos en la Basílica. Y así fue pasando todo el momento del penal. Hasta que me planté en el medio del arco y vino el iPhone y dice, un momentito, ¿dónde se me va a adelantar? Entonces, pero la cancha no se oía nada. La cancha estaba repleta. Porque antes la cancha no tenía plateas. Estaban todos de pie. Había 40, 50 o 60 mil personas de pie. Ahora hay mucha platea. Yo sabía cuando salí de la cancha. Ese día, a las 9 menos cuarto de la noche. Salí disfrazado, tirado adentro de un camión en una caja. En una caja playa. Tirado y topado con una lona. Y a esa hora llegué, me acuerdo que mi esposa después se iba siempre a la casa de mi suegra. La calle Avellaneda. Bueno, lo fui a ver allá. Pero era un infierno. No podía pasar por ningún lado. La gente era un loquero. En la calle era un loquero. Pero las bocinas, las alarmas, los griterios. Era una cosa de loco. Y bueno, pero lógicamente, la rivalidad de Boca-River y la importancia del término del campeonato. Y bueno, y eso fue lo que le fue dando todavía un poco más de color a todo esto. Y también que hoy en día estamos hablando de una cosa que pasó hace 50 años. El recuerdo nos lleva a lo que fue el penal del siglo. Esto es diciembre del 62. El 9 de diciembre, domingo de mucho sol, cancha de Boca. Pasó a la inmortalidad del corazón senaíse Antonio Roma. Aquel gran arquero, primero de ferro, nacido en Villa Lugano. La década infame. Antonio era del 32. Pleno gobierno conservador. Y un Tarzán, metro 88, 87, 92 o 93 kilos de peso, atlético. El saque, yo era muy pibe. Fue a Boca, Mar del Plata, jugaron amistoso. Este es el primer recuerdo para los amigos. Tanto los que conducen como los que escuchan. Sean de Boca o no. Y esto debe haber sido en febrero del 61. Creo que fue el debut de Orlando en Boca. No sé si no jugó un rato Dinozani, que fue un extraordinario jugador que apenas jugó una temporada. Pero la tenía atada. Jugador de clase. Una especie de Riquelme brasileño, el hombre, de los años 60. Una estratega. Esa tarde quedé impactado. Roma descuelga un centro. El partido lo ganó Boca por goleada. La selección de Mar del Plata creo que le hizo seis. Descuelga un centro. También estaba jugando Maurino, un puntero derecho que había estado en la selección de Brasil en el 56. Después bajó un poco. Pero para Boca no venía mal. Un derecho clásico. Jugar por la raya. Gambeta corta. El saque de Roma. Un saque de, digamos, de volei. En el arco del histórico, legendario Estadio San Martín. El lado del, vendría a ser del centro del casco de la ciudad. Hacia afuera de la ciudad. El saque de Roma pasó en medio de la cancha. Está bien que no tenía las dimensiones del Maracaná, el Estadio San Martín de Mar del Plata. Un saque impresionante. No me olvido más. Yo ahí tendría 12 años. En Toño de Roma fue arquero de Ferro. Estuvo como su mando amistoso cerca de 140 partidos en Ferro. Entre el 55 reemplazó un tiempo a un legendario arquero de Ferro, albaiense Roque Marrapodi. Que en el 54 viajó con la selección a una gira por Europa, suplente de Amadeo. Luego estuvo un tiempo en Vélez, a préstamo, y volvió a Ferro. En el interreno, Roma estuvo entre el 55 y 1959 titular. En el 59 Ferro integró un gran equipo. Roma, Mogaburu, Marzolini, Ríos, Balay, De Vita. El tucumano Juárez, Verón, Acosta, Uruguayo. Luego Garabalqué, jugaron, quedaron en la inmortalidad también a la izquierda. Garabalqué cumplió hace poco, 90 años, una gloria de Ferro. Un izquierdo rápido, veloz, pegada. Finalmente, con Marzolini, que era una gran promesa en ese momento, 19 años, pasaron a Boca. Y acá se inicia el ciclo más exitoso, porque jugó después dos mundiales. Arquero de la selección en el Mundial de Chile, Antonio. También arquero titular en el Mundial de Inglaterra. Reemboca ganó seis títulos, fue la gran figura. Y llegamos al penal. Llegamos entonces al minuto. Y acá hay que hablar, el partido comenzó a las 17 de diciembre, 9 de diciembre. El penal tiene que haber sido a las 18, 18.20, 18.30. La hora clave de la vida de Roma. No fue un penal de esos, como diría la hinchada, un machazo, diría un chaqueño. Había habido una infracción de Simeone contra Artime en el minuto 36 o 36. Artime, de una gran velocidad y una gran guapesa, encaraba la área. Los pases de Delén, de Pando. River dominaba porque iba perdiendo un acero y Boca se repliegaba. Y Flaifonio es como que no tuvo tiempo de nada, pero después hubo otra infracción, un empujón de Simeone, que no parecía tampoco tanta, pero como ya venía del anterior. Minuto 41, el Flaifonio decreta penal para River. Delén, que tenía una gran pegada, jugador brasileño de grandes condiciones. Había sido suplente de Pelén en la Copa Roca de 1960. Un brasileño de juego fino. Juega siempre perfilado, buena pegada, fuera del área. Ese año había ejecutado tres penales de la misma manera. Dos contra Vélez en el mismo partido a Piazza. Los dos fuerte arriba, a la derecha. Un clásico de un diestro. Fuerte arriba, a la derecha. Contra central, que estaba ya Andrada, que se perfilaba para ser arquero de la selección, el Gato Andrada, en cancha de River los dos partidos. Fuerte arriba, a la derecha. River ganó 4 a 1 a Vélez y River ganó 3 a 1 a central. Roma, y acá viene un testimonio invalorable de Raúl Canario Pérez, que era jugador de las inferiores de Boca. Esto en una charla en la casa del futbolista, eso ya hace 20 años. Alguien le dice, mirá, el periodista que nos acompaña quería saber, porque sabemos nosotros que vos practicabas los penales con Roma. Ahí sí, dice, Roma tenía casi la intuición de que podía haber un penal en el partido que era el final del siglo. El día viernes me dice, Canario, quédate y pateame fuerte a la derecha arriba, que si hay penal del M, creo que lo va a patear ahí. Así que yo era zurdo, dice Canario Pérez. Raúl Pérez jugó dos juveniles en los Juegos Olímpicos del 60, Rendo, Bilardo, Osarich también, Oleñá, Desiderio y Canario Pérez. Ese equipo, esa delantera fue a Roma, Juegos Olímpicos del 60. Canario, zurdazo arriba fuerte y Roma, algunos los agarró, otros fueron gol, pero el hombre era como que ya sabía que podía ocurrir eso. Bueno, cerca de las 18.30 se enmudeció la bombonera, había 65.000 personas, fue un derechazo fuerte de Delén arriba a la derecha, Roma se supone que ahí dio dos pasos, eso a Zapito, es un metro y medio aproximadamente, pero un metro y medio, en una distancia de 11 metros era mucho. Naifuay no dice, se le fueron encima todos los de River. Penal bien pateado es gol y no podemos hacerlo patear porque hay 5.000 personas dentro de la cancha, nos van a matar a todos. Roma, Antonio, que falleció en el 2013, ahora estaría cumpliendo, y ya estaría en los 90 años de edad, y falleció con 81, quedó en la rica historia Ceneise, como se dice, el penal del siglo, Antonio Roma. Un abrazo grande para todos. Bueno, esto ha sido el testimonio del amigo, colega, es una cosa que yo me atrevo a decir, colega, por lo que nos gusta la historia, José Luis Poncico. Y quiero decir que este programa, yo se lo dedico a mi gran amigo, a mi hermano de la vida, que es Raúl Carpio, porque desde Pibes siempre estuvimos cargándonos con que Roma se había adelantado y que no, que sí, él muy hincha de boca me decía que el penal no había sido, que un pie lo tenía en la raya. Le mando un gran saludo y ojalá lo pueda ver muy pronto. Pero también tengo saludos de personas que estuvieron, que estuvieron de niños presenciando ese partido. El caso de Papi Casares, que luego vistió la camiseta de boca, pero en ese partido el padre lo había llevado a la cancha y pudo estar, y nos cuenta, nos cuenta a él lo que vivenció. ...y previendo que iba a venir mucha gente, me corrió un poquito más, unos 10, 15 metros para el lado de la tribuna, donde está la Barra Brava, la 12 hoy, la tribuna que da Casa Amarilla. Entonces, vimos el partido, yo lo vi con mucha más dificultad que otros partidos, pero bueno, estuve ahí. Estuve ahí, fue un partido impresionante. Boca hace el primer gol de penal, Valentín lo hace. Boca jugaba en los de siempre. Boca, la formación salía de memoria, ¿no? A Sorilli, Orlando. Creo que el 2 era... En esa época estaba Magdalena, pero en ese partido creo que Magdalena no lo jugó. Simeone, creo que era el 4. Ratín, obvio. Después adelante, Pablo Valentín, no sé si ya estaba Rojita. No recuerdo bien. No recuerdo tanto los jugadores, pero sí lo que fue esa, como era la... Inclusive era el primer año que iba a la cancha y el primer clásico que veía. Así que fue tremendo. Pero obviamente el momento culmine fue cuando cobró el Naifoino, que era el árbitro del partido, cobró la penal para River y Roma se lo ataja de él. Y fue una situación que... Yo la recuerdo de esta manera. Para mí, bueno, los goles se gritan con todo, obviamente, pero nunca vi cómo se gritó la atajada de Roma. Cuando Roma le ataja el penal a Denem, yo creo que se gritó mucho más que un gol, porque Boca y River venían peleando el campeonato y ahí Boca creo que le saca ventaja de dos puntos y fallaba muy poquito porque Boca termina saliendo... Esto fue en principio de diciembre y el último partido Boca juega con estudiantes que también fui a la cancha y le gana 4-0 y ya le campeón. Que arriba, donde están las oficinas, donde estaba Armando y todo eso, hay una foto en el hall de entrada o en la recepción de la invasión que hubo ese día, que hoy no se ve. Pero ese día el partido se termina jugando el de Boca y el de estudiantes se termina jugando con gente al borde de la cancha, de la cancha, ¿no? Así que fue una fiesta impresionante la cantidad de gente y cuando terminamos obviamente fuimos al túnel de la Boca con el Pisa. Fue espectacular. Una jornada bien bostera y, bueno, y un campeonato que eran esos campeonatos largos empezaban en febrero o marzo y este terminó en diciembre, a mediados de diciembre. Creo que el partido con estudiantes que Boca le gana 4-0 es el 15, el 16 de diciembre. Con mucho calor y toda esa cuestión. Así que recuerdos inolvidables y para mí eso como fue al principio de mi vivencia bostera, ¿no? Como hincha, pues gracias a Dios la pude tener como jugador, pero fue impresionante. Impresionante. Bueno, un recuerdito para ese gran momento boquense. Bueno, este ha sido el testimonio de Papi Casares. quien estuvo en la cancha ese día y también hay otro muchacho Adolfo, amigo de un amigo de Osvaldo Castelluccio, amigo del Tano Novello que siguió siempre la campaña de Boca y también estuvo esa tarde esa tarde que aprecio tanto la gente que pudo ver semejante acontecimiento y aquí el testimonio de este señor que ya viene. El día del penal de Delem con Roma yo tenía 14 años fue muy emocionante Lagun Monero era un armidero nadie se acuerda del gol de Valentín de penal y todos nos acordamos de la tajada de Roma gran arquero se adelantó muchísimo no tuvieron posibilidades de protestar los de River River tenía hasta vergüenza el penal no fue penal se tiró a Artime pero lo insólito fue la tajada la tajada fue impresionante yo vi llorar ahí en la platea de Boca yo tenía 14 y no me lo vio olvidar nunca mi viejo mis dos hermanos conmigo éramos cuatro y lo pasamos también volviendo a casa después del penal de Delem un abrazo un abrazo a todos bueno este ha sido otro testimonio que teníamos de gente que tuvo la amabilidad de comunicarse para contar lo que vivieron en ese momento y referido a este partido también hay una historia que se toma como historias de cancha pero que no sucedió precisamente en la cancha como dijo como dijo Antonio Roma el día lunes habían quedado con Simeone en cumplir la promesa de irse caminando hasta Luján para para agradecer por la conquista de este partido que le determinaba seguramente la conquista del campeonato y Simeone que vivía en Ciudadela acordó con un boy scout un muchacho de baja estatura que decía que tenía una gran condición física y se encontraron en el Liniers para irse caminando hasta Luján y cumplir esa promesa salieron de Liniers este boy scout era un fenómeno iba caminando como dos o tres cuadras adelante y Roma y Simeone retrasados y este se daba vuelta y le decía apúrense muchachos que no vamos a llegar nunca Roma cuando llegó a Moreno el mismo me lo contó se tomó medio litro de vino se comió un sándwich de asado en una parrilla que había ahí sobre la ruta la ex ruta 7 y a partir de ahí tomó fuerza y empezó a caminar con la interesa que tenía Tarzán y por Rodríguez lo dejó atrás al boy scout también a Simeone y se volvía y le decía vamos apurate y lo agarraba de la solapa diciéndole seguí seguí ahora y no me cargues más porque seguí hasta llegar porque si no te mato una cosa que tenía este muchacho de una interesa para jugar al fútbol para vivir para comer para hablar y llegaron obviamente que llegaron a la madrugada a Luján para cumplir esa promesa y esta es una risueña historia de cancha que también tiene que ver con el recuerdo del gran querido Tarzán o la chancha voladora como le decían a Antonio Roma este grandísimo arquero de la historia de Boca Junior y del fútbol argentino y esta fue nuestra historia de cancha bien de la historia